Año con año, la Escuela Secundaria General Nº 2 Luis Basurto Guzmán realiza la tradicional exposición de proyectos tecnológicos. Este año, el cuidado del medio ambiente fue el tema a desarrollar por los jóvenes participantes. Este año lo quisimos dar con el tema del cuidado del medio ambiente, exposición del cuidado del medio ambiente, donde los jóvenes participan utilizando el reciclaje, utilizando inventos que en otros países se están dando y les gustaría a ellos que en México se pudieran lograr esos inventos aquí. Lo que queremos es evitar tanta contaminación. Entonces, hay productos o hay objetos que se pueden reciclar en adornos, en algún uso que se les pueda dar. Si nosotros hacemos que el joven se conscientice ellos, entonces podemos lograr que la demás gente poco a poco lo vaya haciendo. También el modo de reciclar, por ejemplo. Cerca de 1.200 alumnos pertenecientes a los 3 grados realizaron distintos proyectos que incluyen el manejo de aluminio, papel, madera, telas y baterías, trabajos desarrollados dentro de los talleres de computación, mecanografía, dibujo técnico, electrónica y mecánica, contemplados dentro de su plan educativo. Los primeros años fue todo lo que es reciclaje de cosas que uno tiene en la casa y que a veces uno las va tirando, ¿verdad? En segundo año lo que hicimos era reciclaje de papel, que hicimos papel reciclado con papel periódico, llevamos a cabo todo el proceso para poder hacer estos separadores y darles cualquier otro uso. Y en tercer año lo que hicimos fue la separación de basura y reforestación, fue el tema que tomamos aquí. Estamos viendo ahorita proyectos donde se utiliza energía, que usan algún tipo de foquito, algo que produzca movimiento, están unos proyectos de reciclado ahí muy buenos que nos tocó que funcionaran ahorita, de unos garrafoncitos que funcionan como carros, que tienen las llantitas de tazos o llantitas de tapones de refresco. Entonces se le pone una bomba, le inflan la bomba y al momento de soltarlo se impulsa el carro. Casas iluminadas, bolsas, lámparas, sillas, pequeños automóviles y hasta molinos son algunos de los proyectos presentados, todos hechos con materiales reutilizables que son desechados todos los días. Con imágenes de Juan Brito para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.